toda la tierra de lo pues el camino y todo eso no tira aceite pero pues para que quede como nuevo lo vamos a desengrasar y después a lubricar ah todas y ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a desengrasar y después a lubricar. Ahí está el video, ahora ya limpio todo esto. Gracias. 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 Gracias.